Ha comenzado creo que de la mejor manera, contamos con un número de inscriptos que superaron nuestras expectativas iniciales, por lo menos el cupo que habíamos establecido y comenzó con la participación de un equipo de trabajo, creemos que de primer nivel, la representación aquí de Félix Cruz, de Hernán Shapiro, de Lucas Miguel, nos abre una perspectiva para trabajar, para pensar los derechos humanos, radicalmente crítica, radicalmente innovadora, que creemos nosotros que va a disponer a la masa crítica que apuntamos a formar, a repensar el papel del derecho, de cómo se constituye la disputa por los derechos, fundamentalmente en los delitos de lesa humanidad, que es lo que los profesores invitados nos están un poco mostrando. Así que creo que ha empezado de la mejor manera y bueno, somos hacia el futuro, tenemos muy buenas expectativas, digamos, también por la calidad del cuerpo docente que hemos formado, así que bueno, creemos que va a continuar en este mismo tono. Recuérdenos profesor, ¿cuál es el objetivo general de este trayecto de formación que se propone? Sí, claro, bueno, el objetivo general es fundamentalmente formar, digamos, una masa crítica, en torno a una visión fundamentalmente crítica de los derechos humanos, es decir, tomar el derecho no como una instancia abstracta, no como una instancia inmóvil, sino por el contrario, tensionada con su tiempo, tensionada con los poderes de su propio tiempo, tensionada con las prácticas de su propio tiempo, lo cual exige un ejercicio, digamos, inter y transdisciplinar para pensar eso.